Emma, ¿qué vas a hacer esta noche? Volver a comer con mi familia. Vamos a salir esta noche. Mi papá se irá para un viaje a Florida mañana. Duro que tenga tiempo mañana, pero tal vez el domingo podamos ir de compras. Tenemos que encontrar un regalo de cumpleaños para Sidney. Sí, dudo que ella vaya a querer más ropa, pero estoy segura de que le encantará un Keurig. Sí, a ella le encantaría eso. Voy a llamar a ella muy rápido y sé yo cuando quiere celebrar con nosotros. Hola. Hola, Sidney. ¿Qué es lo que quieres hacer para tu cumpleaños el lunes? Emma y yo queremos invitar a salir. Sí, bueno. ¿Dónde te gusta ir? ¿Te parece bien ir al Toro? Un restaurante mexicano. ¿Es el Toro bien? Bueno, nos vemos ahí a las seis. Suena bien. Te veo ahí. Feliz cumpleaños. Te tenemos el regalo. Oh, muchas gracias. Sí, te va a encantar. Abrelo ahora. Gracias. He estado queriendo uno de estos. ¿Cómo funcionan? Usted puede hacer cualquier tipo de café en cualquier tamaño en 30 segundos. Y puedes hacer que te caliente, café, chocolate caliente y tí helado. Gracias. Le amo. Todos necesitan un Keurig. Bienvenidos. Gracias.